Bueno, yo quiero saber del sado maso. Dale, dale. Yo estoy chico, me estoy cultivando mucho hoy, ¿eh? Porque estoy interesada. Bueno, el sado masoquismo en realidad no es una sola cosa, pero digamos que hay una literatura. Solo sado y masoquismo. Sado y maso. Hay una literatura, que es la literatura de Sajer Masoch, de donde sale masoquismo, por su apellido, maso. Por ejemplo, una novela lindísima que se llama La de luz de las pieles. Y después tenemos la literatura de Sajer, donde está el sado. Y bueno, a partir de esa literatura se han creado una serie de prácticas sexuales, que no tienen como objetivo ni el orgasmo ni la genitalidad. Y que ponen el dolor, pero no solamente el dolor, o sea, el dolor, el dolor, la tos del su. Quiero decir, no solamente el dolor en el sentido físico del término, al servicio del plástico. Claro. O sea, desde prácticas de humillación, prácticas que tienen que ver con, y también con la tortura, etc. Pero que no están ubicadas en lo genital. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, yo tengo una vagina, entonces hay que introducirle un ten, etc. Sino como que toda mi superficie, toda mi superficie es erógena, y toda esa superficie se puede utilizar al servicio del placer. Y si uno, a ver, esto vos creés que para cualquiera podría llegar a traer placer? No sé, yo lo que creo es que hay un goce y hay un deseo. Y en general la gente que está allá afuera caminando por la calle está al servicio del goce y no del deseo. Responde a la norma de un otro con mayúscula, que no es la norma de su propio deseo o el sentido de su propio deseo. Sino que goza, en el sentido lacaniano de término, con una norma que es de un otro que no es ella o el mismo. Igual me imagino que el límite, ¿o no? Sí, por supuesto que el límite se consensúan y se pautan y se charlan y que por supuesto que si yo agarro una cierra eléctrica y te corto la mitad, eso no es tan masoquismo. La verdad es que cuando la tabela, o que yo te cacheté, o que yo te pechisque, esa es la tabela cachetiana. Otra palabra que le gusta. A ver, las cachetianas. Una cosa es que yo te cacheté, te pechisque, te haga, no sé, aprieto un pestón y después te lo lama, y otra cosa es que yo te corté una cierra eléctrica, o sea, eso no es pago mal. La tiene con la cierra eléctrica. La tiene con la cierra. Yo tengo una cierra oxidada en casa, puede servir para esto. Un cerruchito. Claro, qué lindo. Bueno, la cierra eléctrica tiene que ver algo con la cierra sin el otro. Y algo que no sea sexual, viene todo por... Bueno, ¿de dónde vienen los sexuales? Porque eso también es importante. A ver. Walter, aprendé porque yo mucho tiempo quise hacer el bloque sexual y nadie me dejó. Yo siempre quise hablar de dónde viene. Bueno, ¿por qué lo sexual? ¿Por qué es tan importante lo sexual? O sea, partamos de que esta es una iniciativa anticapitalista, está en contra del sistema, ¿no? Entonces, el capitalismo se asienta en diferentes pilares. Uno de los pilares tiene que ver con la sexualidad. Con la sexualidad entendida como algo espontáneo, natural, que emana de la naturaleza, y que hacen que dos personas, en general, nacidas de diferentes sexos, varón y mujer, solamente hay dos sexos, dice el capitalismo, se aman, se casan y tienen hijitos. Y en este tener hijitos reproducen al sistema, en su sentido anfibológico, o sea, en su doble sentido. Por un lado, reproducen materialmente un niño o una niña, y por el otro lado, reproducen una serie de prácticas. Todas estas prácticas sexuales tienen el potencial, no quiere decir que siempre la tengan, tienen el potencial de subvertir este orden. ¿Por qué? Porque no va a haber ahí una genitalidad coital donde un ten es introducido en una vagina y se acabará para producir, por amor romántico, un niño o una niña. Me quedé con una duda. ¿Por qué atribuís la diferencia hembra-macho o hombre-mujer al capitalismo? Porque, de acuerdo a una serie de desarrollos, donde están en la línea, nos volvemos muy teóricas, pero donde están los cuerpos sexuales de Fausto Sterling, la construcción del sexo de Thomas Aker, cuerpos que importan o generan disputa de Judith Butler, el sexo como binario, varón-mujer, macho y hembra, sería una construcción que nace a partir del siglo XIX, o sea, con la revolución industrial y con el capitalismo, y que previo a eso no existiría. O sea, que nace con la ilustración, con la ciencia, con la biología y demás. Previo a eso, todo el resto de los seres humanos, de lo que llamamos homo sapiens sapiens, creía que existía un solo sexo. Yo no estoy abregando, porque volvamos así, pero sí por entender que esta división por sexo para un mujer es contingente. Y que exige... Contingente es absolutamente... Sí, a vos te parece que es contingente, pero si vos no has dicho intersexual en la nocería de Fernández, te van a normalizar dentro de un sexo o de otro. Y te van a normalizar haciéndose perder el orgasmo, porque si vos tenés un clítoris que la ciencia médica llama el ser trópico, te lo va a forzar. Exactamente, eso pasa muchas veces. Eso pasa, porque fue un gasto en 2000, más que albino. Y a nadie se le ocurriría decir que un albino es una persona anormal. Entonces, no es que pasa poco. De hecho, muchas de nosotras que estamos acá a la mesa, nunca tuvimos un examen genético, o hormonal, o bonádico, y no sabemos en realidad cuál es la carga de hormonas. Por decir un ejemplo, yo voy y no quiero embarzarla, entonces voy a hacer una consulta ginecológica y le consulto a mi ginecóloga qué método utilizar. Ella me va a dar hormonas, me va a dar las hormonas llamadas femeninas, o sea, estrógenos. Cuando tanto un sexo como otro, varones y mujeres, tienen ambas hormonas, estrógenos y endógenos. Sin embargo, me va a dar las femeninas. Esto es una decisión política, porque me podría dar un DIU, que es mucho más barato, que duró una parva de años, o me podría dar andrógenos, que también impiden la ovulación, y que también tienen las mujeres andrógenas. Sin embargo, el andrógeno produce masa muscular, deseo sexual, o sea, toda una serie... Sí, hace perder el pelo. Bueno, pero eso es una de las tantas causas. No importa, va como una peluca. Me estoy volviendo pelado, pero bueno. Prefiero tener deseo sexual a femeninas. Por supuesto, prefiero tener musculatura para pelear arriba del ritmo, por ejemplo. Es calcio, mucho calcio. Y sin embargo, me da estrógenos, que me vuelve anorgásmica, antivílica y fosfa. Bueno, no lo tomas. Vos igual no nos tomaste. Amiga, me engañamos. Vos eres al menos tomaste. Yo también pongo mis en medio tomas. Y te hago una pregunta, ya que venís hablando de todo esto, ¿cómo ves...? Pero se entiende que es una decisión política. Exacto. ¿Cómo ves, relacionado con todo, especialmente lo que hablaste hasta ahora, ¿cómo ves el tema de la prevención? En términos sexuales, ¿no? ¿De prevención de qué? Es la prevención. Sí, es la prevención. La prevención que nos vende de los medios. El tema del preservativo, de los anticonceptivos, ¿no? Porque vos misma ya encaraste por ese lado. Bueno, yo me puedo decir como me cuido yo, pero me parece que es la mejor manera. Cuando tengo sexo con personas asignadas biopolíticamente al sexo varón, un uso preservativo, le voy a iniciar una práctica coital. De todas maneras, me parece que también hay que iniciar prácticas sexuales que no tengan que ver simplemente con lo prevención del estativo y lo coital en el sentido de lo normativo del término. Y eso también es una muy buena prevención. Por ejemplo, el Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado, por ejemplo, el tratamiento. Hay muchas prácticas. Por ejemplo, los anticos. A mí, ¿por qué me gusta el Estado? No sé, es de violencia, como me gusta hacer kickboxing, pero pueden ser un montón de otras cosas. Bien. No, no, no. Pero sí, 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 sí. Yo quiero hablar de eso, de la prevención. En el sentido que es como lo de las brujas. No creo de las brujas, pero que lo sé de las paves. No, no, por lo dudar. No, es que después es muy interesante, porque vos hablás... De todas maneras, no soy para el 90. ¿A qué me refiero? Me parece que ha tenido un... Pues sí, vamos a la fundación huésped y esto me ha ocurrido trabajando.